Estuvo buena. Ajustes básicos en la dieta diaria potencian la vitalidad y alivian el sistema digestivo. Vuelve a sentirse energizado. En el dinero, trabajando duro para afianzar el estado económico y así pasará la semana prestando atención a cada detalle que pueda favorecerle la platita. En el amor, la persona amada retribuye, convirtiéndose en un pilar que apoya su progreso. Es más fácil avanzar sintiendo ese impulso que hacerse el beso. Mira. Pero yo creo que tiene las cosas claras, me parece Libra. Libra sí tiene las cosas claras, pero son muy indecisos. No es que la balanza está así. O sea, para el resto como que sienten que no se deciden, pero ellos como que creo que en esa dualidad o triple o cuádruple se sienten cómodos, ¿o no? Sí, pero les cuesta tomar una decisión. Están un ratito aquí, un ratito allá, cuál será lo mejor, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Y cómo tiene que ser ese pilar, ese pilar fundamental? No, el amor va a transformarse esta semana en un pilar. Los van a apoyar, van a estar detrás. Quizás si no tienen mucho tiempo para el amor, no les van a reclamar, etc. ¿Y qué hace una pareja de un Libra o una mujer Libra para que se quede ahí, para que no pique, pique por aquí, pique por allá, sino que diga, ya me quedo contigo, tú eres? Apoyarlo, apoyarlo, sobre todo con sus amigos, con sus planes, con los problemas económicos. A Libra le gusta sentir apoyo, que no lo abandonan y que no lo critican, porque si una cosa que odia Libra son las críticas. ¡Ay, qué bueno saberlo! ¡See ya!